Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Alejandro Chávez y en este video te voy a hablar del Ixtepete. En este video no tengo todavía logotipo porque no sé en cuál de mis canales de YouTube lo voy a subir. Lo que sí es que es uno de varios, va a ser una serie, porque hay mucho que hablar de este sitio. Bueno, ¿qué es el Ixtepete? El Ixtepete es una zona arqueológica ubicada en Zapopan, en el estado de Jalisco, en el país México. Sí, este video lo estoy haciendo en el 2019, como ven ahí en la pantalla, mi nombre es Alejandro Chávez y ahí tienen algunos correos por si alguien quiere contactarme para ya sea saber más o aportar más información. Bien, bueno, el Ixtepete, ¿dónde queda la ubicación? Déjame cambiarme aquí a Google Earth, que a propósito me puse del otro lado del planeta. Sí, el Ixtepete está en América, pero si los que nos están viendo viven en Asia, Europa, África, pues me voy a posicionar precisamente en esta parte del mundo para que veas a dónde tienes que ir en caso de que tengas el tiempo, el interés y el dinero para visitar el Ixtepete. Bien, vamos a buscar aquí Zona Arqueológica Ixtepete ¿Sí? Bueno, se supone que lleva acento, pero bueno, vamos a darle como va para ver si lo encuentra y si no, pues manualmente lo haremos, ¿no? Allá va Muy bien, bueno, ya se fue muy rápido a América Ya se fue mucho más rápido exactamente al lugar Así, ahí está dando vueltas Ahorita te voy a mostrar cuadro por cuadro en imágenes ¿Cómo estuvo? Porque esto fue muy violento, ¿no? De repente de estar viendo Europa, pum, 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 todo pixeleado y ahí está la calle Pues muchas gracias, ¿no? Bueno, mientras le da la vuelta de 360 grados Ahí está cerca del cruce de dos avenidas La que ves más ancha del lado izquierdo es el anillo periférico de la ciudad de Guadalajara Y la otra avenida Que por aquí vemos un puente Es el puente de Mariano Otero O prolongación Mariano Otero, ¿no? Entonces, cruzando Mariano Otero Cruzando el periférico más bien por Mariano Otero Los que viven cerca de por aquí Aquí está la entrada Voy a volver algunos minutos Y por aquí están las ruinas, ¿no? Como dirían algunos, las pirámides Pero bueno, no son pirámides porque no están triangulares picudas Ahora, con un poquito más de calmita ¿Cómo estuvo el viaje? Ok, el viaje estuvo así Más fácil Bien, la ubicación es aquí Si te fijas, por acá pues está Asia, Europa, África Por acá no se alcanza a ver, pero está Australia Y aquí está toda América, ¿no? Bueno, casi todo se alcanza a ver Desde Alaska hasta por allá Argentina, casi la Patagonia Y bueno, aquí está México Algunas personas que viven en otros lugares Pues no saben ni dónde queda México Entonces, bueno, debajo de Estados Unidos Sí, amados por muchos Odiados por otro buen parte Y arriba de Centroamérica, ¿no? De Guatemala Nicaragua Etcétera Bien A un ladito de Cuba También Bien, entonces Aquí está México Si quieres buscarlo Te puedes ir directo Aquí está la latitud y la longitud 20.632296 Y la longitud Menos 103.440460 O si quieres ponerle pausa al video Acá está la liga Donde lo puedes buscar Y se va a ir con Bing.com Diagonal Maps Si nos acercamos un poquito más O más bien Si lo cambiamos Y lo hacemos más realista Le decimos que quiero como foto aérea Se vería algo así Si nos acercamos un poco más Ahí está Aquí ya vemos la República Mexicana O todo el país de México Arriba Estados Unidos Abajo Belice Guatemala Si Bien Como ves Están en lo que acá Le llamamos El occidente del país Que sería como más bien Centro occidente En el estado de Jalisco Vamos a acercar un poquito más Ahí está Si Vamos a seguir acercándonos más Ahí está Aquí está el lago de Chapala Que es Si no me equivoco El lago más grande De la República Mexicana Como referencia Está muy cerca Si alguien viviera en Chapala Y se quiere ir A La zona del Ixtépetl Serían algo así como Unas Dos horas Dos horas y media A lo mucho Dependiendo del tráfico Bien Otro acercamiento Aquí se ve Ya mucho más grande Lo que es el lago de Chapala Y aquí está la mancha urbana Aquí es donde se juntan Varios municipios Lo que es Guadalajara Zapopan Tlajomulco Por acá Donalay Tlaquepaque Por aquí Y prácticamente Por acá Se está juntando también Con Tala Y por acá Ya no recuerdo Con qué otro municipio Pero son como Seis, siete Tal vez ya Ocho municipios Ahí está la mancha urbana Y dentro de la mancha urbana De la ciudad Está la zona arqueológica Del Iztepete Acercándonos Un poco más Se vería Algo así Aquí está la ciudad Esto que se ve Verde oscuro Es el conocido La zona del bosque De la primavera Una zona Se supone que Protegida Aunque cada vez Le quitan más y más Para construir ciudad Y bueno Aquí está la zona Arqueológica Vamos a acercarnos Un poco más Aquí estamos Viéndolo a cinco Kilómetros de altura Aquí ya estamos A un kilómetro De altura Así se vería Esta manchita Que se ve ahí Oscura Es la zona Arqueológica Bueno Vámonos Un poco más cerca Está creciendo Es esta parte De aquí Esto que se ve Como morado En pantalla Es el anillo Periférico Entre sur Poniente Y esta avenida Es la avenida Mariano Otero ¿Sí? Por acá está Digamos la ciudad Vienes por Mariano Otero Cruzas periférico Y en cuanto lo cruzas Y bajas Te estacionas Y ya llegaste A la zona Arqueológica Ahí está ¿Sí? Ya se ve aquí Mucho mejor Es todo esto Según Algunos Algunas fuentes Son como 13 hectáreas Para que te des una idea Y listo ¿No? Entonces aquí Vienes por Mariano Otero Cruzas periférico Este es un puente En cuanto bajas del puente Aquí Te vas por la lateral Ya no sigues por la central Te estacionas Desde aquí Hasta acá Donde puedas Y aquí está la entrada De hecho aquí Donde dice Sonarqueológica Es la principal Ruina Vamos a decirle así O edificio Antiguo Vamos a acercarnos Un poco más Ahí está Esto que se ve acá Es un río O más bien Un antiguo río Todavía cuando llueve Pues ahí se Se forma ¿No? El río Que ahora ya está Pues ya es un canal Digamos De agua Por acá Hay empresas Acá pues también Hay empresas Y casas Y acá pues hay también Casas Y algunas empresas ¿No? Tiene una barda Perimetral Toda esta parte De Mariano Otero Con alambrado Por aquí está la entrada Que hay un edificio Donde hay como una oficinita O unos baños Algo así Este A ciertas horas Pues hay policías En otras horas No hay nadie Se supone que cierran esto Como a las 5 de la tarde Por acá Por el canal Creo No estoy seguro No recuerdo Que también por aquí Hay así como Malla ciclónica Pero toda esta parte De acá Está abierta ¿No? Entonces alguien que vive Por aquí Se puede cruzar De hecho hay muchas personas Que de aquí Para no venirse por acá Atraviesan todo esto Y ya salen por acá Para tomar algún camión O algo así ¿No? Muy bien Aquí Ah de hecho aquí está El domicilio oficial Avenida Mariano Otero Este Eh Acá ahí Bueno No me suena esto Pero puede que sea El código postal 45060 Zapopo en Jalisco Nos acercamos Un poco más Y como te comentaba De hecho Entras por aquí Aquí está el edificio De la entrada Todos estos Como caminitos Que ven Son caminos Que ha hecho La gente Primero por el andar ¿Sí? De tanto caminar Por ahí Aunque otros Ya le han puesto cemento Lo malo es que Aparte que le pusieron Un poquito de cemento A los lados del cemento Le pusieron piedras Y seguramente Esas piedras La sacaron De ahí mismo ¿No? Entonces eran parte De algunos edificios Y ahora Es parte del caminito Bueno Tomas este camino Vienes por acá Y este es el primer edificio En la siguiente página Te va a quedar Mucho más claro Pero mientras Aquí ves Una línea Es una arista Aquí da vuelta Sí Los edificios Están muy descuidados Dentro de lo que cabe Bueno Se han mantenido Más o menos Entre comillas Comparados con otros Que ya ni existen Porque ya construyeron Encima Pero no se le ha Cuidado Como debería ser ¿No? No se cobra la entrada Ni hay un museo Por ahí Etcétera Bueno Entras por aquí Este es el primer edificio Todos se pueden subir Te subes Te bajas Algunas partes Pues están Este digamos Destruidas Deslavadas Otras todavía Aguantan un poco Se ven bien Llegas por acá A los árboles Sigues caminando Esto sería como Un edificio Cuadrado Y por acá Está el edificio principal Que también es Rectangular Por aquí Esta parte Pues ya está así como Deslavada Destruida Pero Digamos que Entre comillas Es más lo que se conserva Todavía Que lo que se ha Destruido Estos son los Dos edificios Principales Aunque Según Muchas fuentes Son realmente Tres edificios Con una Como plaza Que comparten Si son tres Yo supongo Que es Uno Dos Y que por acá En algún lado Debería haber el tercero Pero que está repartido Como en montículos Y que realmente Ya No se distingue Haría falta Un trabajo Este Importante Para rescatarlo Bueno Vamos a la siguiente imagen Ya con un poquito Más de luz Como te decía Entras por aquí Aquí está El costado De uno de los edificios Después se sigue Para acá Es lo que más Se nota Está como Ángulo Acá ya no se nota Tanto Por lo Digamos Hemos destruido Esta si se nota Más Se ve Más Un rectángulo Por aquí Hay unas escaleras Que son las principales Aquí es como Otro Pedazo De Estructura Aquí hay otras Escaleras Aquí hay otras Entonces Subes aquí Estás en la parte de arriba Bajas Por aquí tienes otras Bajas Seguramente En algún momento Por aquí también Bajabas en algún lado Y aquí bueno Está destruido En parte pues Me imagino que la gente El tiempo Y también un poquito El río Que está por aquí Prácticamente a un costado Por acá Hay más áreas Que no te las platico Porque las tengo Precisamente aquí Ya bien delimitadas Lo que ves en rectángulos Naranja Es lo que se puede Apreciar todavía Aquí entonces Está el primer edificio Que ves cuando entras Después está El segundo Que es una área Mucho más extensa Este es un edificio Grande Y luego tiene un edificio Como chiquito Aquí Bueno chiquito Desde aquí Pero cuando estás ahí Tiene su buena altura Unos Dos y medio Tres metros De altura Esto según eso Tiene como seis metros De altura Aquí ¿Qué tenemos Aquí y acá? Resulta que ahí están Lo que quedó De algunas excavaciones No sé si las hizo El INA Que es el Instituto Nacional De Arqueología e Historia Así con Sede en México Todo centralizado Este O la Secretaría De Cultura O algo aquí en Jalisco No sé cuál de las dos Pero se ve que Este Escarbaron Hay Eso te lo voy a enseñar En otros videos Las fotografías Se ve como si Están Pues las bardas Las divisiones Como si Escarbando Hay Mucho más Que ver Este es un área Muy extensa Más o menos Como del tamaño De esto Esta es una Más pequeña Por lo menos Lo que se ve Escavado Y lo que ves En círculos Por ejemplo Los círculos Naranjas Son como unos Montículos Que se ven Nada más Como un montón De piedras Ahí De una longitud De unos Cuatro o cinco Metros Este Relativamente Como óvalo Más largo Que ancho Pero curiosamente Este montículo Más o menos Hace línea recta Con este otro De acá Este de aquí Hace línea recta Con este Este con este Este con este Entonces parece Como si fuera Un cuadrado ¿No? Algo debería De ver ahí Los círculos Que ves amarillos Son otros Montículos Pero que se ven Un poquito Más como tierra Que como piedra Seguramente Si descarbas Vas a encontrar Rocas ¿No? Que forman parte De algo Pero de momento Pues se ve Más tierra encima Pero si caminas Y llegas a ellos Y empiezas a agarrarle Así como que Formita Como que aquí Hay una línea Recta De algunas piedras Entonces como que No es casualidad Entonces realmente Todo esto Pues como que Era un gran Complejo ¿No? Vamos a ver Este más adelante En el video Que hay en internet De este ¿Qué se dice ¿No? De este lugar Bien Bueno Estas líneas Es por donde Hay O hay escaleras O lo que quedaba De las escaleras En el edificio principal Aquí todavía se nota Se ve como una rampa Que seguramente Eran escaleras Y por acá No se ve tan claro Pero yo quiero pensar Que si por aquí subías Pues por acá Tenías que bajar ¿No? Pero por acá Está mucho más Destruido En esta estructura Que es la que está Más completa Aquí si Si esta Esta Hay unas escaleras Muy amplias Que ya veremos En otros videos Las subes Aquí también se nota Perfectamente Las que bajan Acá atrás Hay otras también Muy notorias Que bajan Y aquí enfrente Hay otra construcción Más pequeña Que tiene también Unas como escaleras Aquí Y otro pedacito Que tiene escaleras Acá ¿No? Entonces todo eso Son escaleras Que todavía Por lo menos Al día de hoy Se distinguen Claramente Bueno ¿Qué tipo de construcción Es ahí? Bueno Según estuve leyendo Es el tipo Que se llama Talud-tablero Que aquí vemos Algunos ejemplos En pocas palabras Es Digamos Haces un cuadrado Pero Hacia los lados En lugar de estar recto Como esto Que dice que es de palenque Está Inclinado ¿Para qué? Pues para que la gravedad Mantenga Todo como pirámide Entonces sea más resistente Tanto para echarle Peso encima Como para temblores Y todo ¿No? Que no se vaya a caer Cosas rectas No Así Entonces Así es Se llama talud-tablero Porque supuestamente Lo inclinado es talud Y luego ponían un tablero ¿No? Así como un piso Y luego a lo mejor Le ponían otro Y otro piso Otro Otro piso Así ¿No? Aquí Todos los ejemplos Que vienen dibujados Son como del centro O del sur Tenayuca Quiero pensar que es por allá Por el estado de México No conozco todo mi país Palenque En el sur Teotihuacán En el centro-sur Xochicalco Estado de México Chichen Itza Sur El Tajín Sur Tical Sur Tula Centro-sur Esta no tengo idea Donde quede Y Monte Albán También Centro-sur ¿No? Bueno Como el XTPT Tiene algo similar Aunque realmente Ninguna de estas Es igual a la que está por aquí La más parecida Sería Tal vez Esta Que dice Xochicalco ¿Sí? O sea Sería una pendiente Notoria No tanto como esta No tan aerodinámica Algo como esto Pero aquí En lugar de tener Digamos Como un tablero Y luego como un adorno Con pico No Aquí sería Este Tal vez nada más El tablero Sencillito Y luego Otro talud ¿Sí? Sin pico Aquí Acá eran prácticos ¿No? No muy adornados Bueno Por ese mismo estilo De construcción Los pocos estudios Que se han realizado Dicen No De seguro Tenían relación Con Teotihuacán ¿Por qué? Ah Pues porque Como ya tienen Entre comillas Bastante estudiado El sur De México Con los mayas Y otros Otros pueblos Y el centro Con Teotihuacanos ¿Sí? Como primero Encontraron allá Luego buscan por acá Que faltan muchos estudios Y dicen Ah no Sí De seguro Estos Estaban relacionados Con los de allá Aquellos son los importantes Porque allá hay pirámides Enormes Y estos de aquí Les copiaron a los de allá O los de allá Vinieron y lo influenciaron Que no digo que no haya sido así Pero si nada más Te basas en eso Por el tipo De construcción Y no realmente Por unas pruebas Este Pues más científicas Dices bueno Y si fuera al revés La evolución muestra Que primero Se hacen cosas sencillas Y que poco a poco Se van sofisticando ¿No? O por lo menos en teoría Entonces Y si fuera al revés Y si esto es más antiguo Y aquí empezaron Y después se fueron Para el centro Ahí se las dejo de tarea Bueno ¿Y qué antigüedad tiene? Bueno Según unas fuentes Que ahorita les voy a mostrar Eso fue Entre el año 400 Y 950 Después de Cristo Si es que crece en Cristo Y si no Del 400 A 950 De nuestra era ¿No? En este video Lo estoy haciendo En el año 2019 Si le restas 400 O 950 años Resulta que estamos Viendo construcciones De hace 1568 años A 1068 años De antigüedad O sea Es un Buen De tiempo ¿No? Son bastante antiguos Mucho más antiguos Que cuando llegaron Los españoles Obviamente Este De hecho Cuando estaban Los aztecas Y eso Esto ya tenía Rato ¿No? A lo mejor Ya estaba hasta Abandonado Bien Eso de antigüedad Aproximada Ah La copié dos veces Y después Me dio curiosidad Bueno Y en esa época ¿Qué estaba pasando Por ejemplo En Europa? ¿No? Déjame ver si lo tengo Por aquí Entonces va a estar Por acá Ok ¿Qué estaba pasando En Europa? Y conste que esto No lo digo yo Le puse Europa Este año 800 o 900 Y me encontré aquí Algo que dice RomaIncreible.wordpress.com Cualquier reclamo Métanse acá Y díganle al autor Pero bueno Entre uno de tantos renglones Decía En este siglo O sea Del año 801 al 900 Y contemporáneo Esto del Istépete Según Lo que se ha investigado Hasta ahorita En este siglo Lleno de vicisitudes Políticas Y guerreras Se suceden En Roma O sea Estamos en el periodo Romano todavía En Roma Veinte papas Órale O sea En cien años Veinte papas Un papa Cada cinco años Órale De los cuales A lo menos Cinco fueron asesinados Qué bonita familia Dos dentro del primer mes De pontificado Otros dos Murieron a los pocos días Bien Hubo dos antipapas Ok Muy movido por allá Un papa tuvo hijo Con la esposa Del duque de Espoleto Vientos Y ese hijo También sería papa A los veinte años De edad En el siglo siguiente Qué bonita familia Es un periodo De tal corrupción Que se ha denominado La pornocracia romana Bueno Está bien Me queda claro Qué se andaba haciendo En Europa Por lo menos Según este autor No Los tiempos No han cambiado Mucho Bien Ahora Y qué se ha investigado Del Ixtepete Bueno Primero Vamos a ver Qué dice El INA Que es como La autoridad máxima De historia Aquí en El país México ¿No? O la República Mexicana Que es el nombre oficial Bueno El INA Dice Es una arqueológica Ixtepete Los habitantes Del pueblo vecino De Santana Tepetitlán Que está como Unos De aquí Que serán Pues mínimo Unos 5 kilómetros Máximo Unos 8 Se refieren A estas ruinas Como Ixtepete Que significa Cerro de Obsidiana En un documento Antiguo Sin fecha Se dice Que su nombre Es Ixtepete Derivado Del mismo nombre Aplicado A un arroyo Que es el que pasa Por un lado Y este A un cerro A orillas Del cual Se encuentra La población El Ixtepete Debe ser el nombre Correcto En virtud de que En la vecina Sierra de la Primavera Que es el bosque Que está Relativamente cerca Existen abundantes Yacimientos de Obsidiana ¿Sí? De hecho Te comento Déjame Este Te presento Otra vez Aquí donde están Los Mapas Voy Más 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 atrás Más atrás Ténganme un poquito De paciencia Pero Está bien Bien Por aquí está El Ixtepete Esto es ciudad Acá está El bosque De la primavera Y por acá Tenemos el volcán De tequila ¿Sí? Entonces Pues si Es zona Volcánica Es normal Que por aquí Hubiera Obsidiana ¿Sí? Ok Era lo que Quería mostrarles Dice Existen abundantes Yacimientos de Obsidiana No obstante Desde 1964 Se viene designando A la zona Con otra etimología Ixtepete Con X Que equivaldría A cerro de Ixtli O fibra de Maguey También Porque por aquí Es donde se sembra Bueno Tequila Relativamente cerca ¿No? Importancia cultural Este sitio Se localiza En el valle De Atemajac Al interior De la zona Conurbada De Guadalajara Se atribuye Una importancia De actividad Comercial Sobre todo Con regiones De los altos De Jalisco O sea Hacia el norte De Jalisco O la quemada En Zacatecas Ese ya está Más lejos Zacatecas Es otro estado La población Que lo habitó Estaba frecuentemente Jerarquizada Y en sus alrededores Se asentaban Pequeños barrios Especialistas En cerámica Artefactos Líticos O sea De piedra Obsidiana Y otros productos Los primeros habitantes De la zona Compartían la tradición De las tumbas De tiro Si Estaba la tierra Hacían un agujero Después acá Como una cuevita Bajaban los cuerpos Con algunos Artefactos Cosas de Su ropa Su comida Etcétera Y después Tapaban Y esas eran Las tumbas de tiro Hacían un hoyo Y acá Este Guardaban a la gente Parecido a los egipcios Ah ¿Dónde me quedé? Tumbas de tiro ¿Dónde quedó la bolita? Ok Bueno Dice Posteriormente Se integra A la cultura Elementos de la cultura Del clásico Mesoamericano Como el talud Y el tablero Del cual ya platicamos Y la distribución De tres templos Ahí es donde te digo Bueno yo ubico dos Pero el tercero ¿Dónde quedó? Y vasijas De cerámica Así como representaciones Estilizadas de Quetzalcóatl Que dónde están Quién sabe ¿Verdad? Guardadas tal vez en el museo Y las figurillas Tipo Teotihuacán 2 Cronología 400 a 900 De nuestra era O después de Cristo Eh Dice O Tal vez del 600 Al 900 Sale Acceso Por Mariano Otero Como a 100 metros Etcétera ¿No? Se te lleva el camión Ruta 626 Listo Se abre de martes a domingo De 10 de la mañana A 5 de la tarde Aquí están los teléfonos Del INA Donde en teoría Te dan más información Y esta dirección De correo Donde también El INA Te puede dar Más información Del XTPT Bueno Esto es el gobierno Federal ¿Qué nos dice El gobierno estatal? El gobierno estatal En la Secretaría de Cultura Dice Sí Sitio arqueológico El XTPT Sí Una foto El sitio arqueológico Se encuentra En el área metropolitana Al sur del municipio De Zapopan Correcto A 30 metros Del cruzo Con Mariano Otero Y Periférico De repente Hay diferencias ¿No? 30 o 100 Bueno Más o menos Su principal Basamento O estructura O edificio Es una estructura Piramidal Entre comillas Este En la que se cree Había construcciones Ceremoniales ¿Sí? Ah bueno Acá todo dicen Que es ceremonial ¿No? Pero no siempre Se asemeja En forma A la pirámide del sol Ahí la pregunta es ¿Cuál pirámide del sol? La de Teotihuacán La de los aztecas La de dónde ¿No? Creo que todos Tenían su pirámide del sol Pero bueno Su construcción Data de los años 650 Al 750 Aquí ya vemos Una diferencia ¿Sí? Por un lado Está más corto Más acotado Pero pues también Como que varió Mucho ¿No? Entonces ¿A quién le hago caso? ¿A la Secretaría de Cultura Jalisco O al gobierno federal? No sé Y es posterior El gran apogeo De la cultura Teotihuacana O sea Primero allá Luego acá Sale Que yo tengo Mis dudas Los edificios Lo conforman Por lo menos Siete ¡Ah caray! ¿No? Que bueno Esto coincide un poco Con Esta imagen Es decir Perdón por marearlos Un poquito con esto ¿No? A lo mejor es Uno Dos Si acá había algo Tres Cuatro Por acá Cinco Búscale ¿No? Entonces Puede ser Elina hablaba de tres Acá dicen que son siete Superpuestos En un lapso temporal De cincuenta y dos años Entre cada uno O sea Según el gobierno del estado Hicieron un edificio Pasaban cincuenta años Cincuenta y dos Hacemos otro Luego pasaban otros cincuenta años Hacemos otro Y ahí se la fueron llevando ¿No? Según la Secretaría de Cultura Esa es una de las construcciones Más representativas De la tradición El grillo De eso te hablo en otro video Que ya he hablado Del predio del grillo ¿No? Pero bueno Esa es otra historia Y ya te hablaré en otro video Que habitó Entre el cuatrocientos cincuenta Y el novecientos Después de Cristo Ok Aquí ya vuelve a coincidir Con el gobierno federal Actualmente El municipio de Zapopan Mantiene el sitio abierto Al público Este Pues de hecho No lo puede cerrar Porque le falta Gente Presupuesto Etcétera Y ha adquirido Los terrenos Donde se encuentran Los edificios Más importantes Del complejo Arqueológico Y se trabaja Junto al INA En el plan De rescate Del mismo Me parece bien Pero cuando trabajan No sé Tú vas Y no ves a nadie A veces hay unos policías Que cuidan ahí Pero de que veas Gente trabajando No Y aquí dice Está abierto De lunes a domingo De nueve A cinco Y el gobierno federal Decía martes A domingo O a sábado Y de diez a cinco Entonces Tenemos diferencias ¿No? Avenida Mariano Otero Entre periférico Y avenida Tepeyac Bla 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 Ok Aquí no se ve el mapa Pero ya te mostré Donde es el mapa Entonces El gobierno federal Dice ciertas cosas El gobierno estatal Dice otras Más o menos coinciden Y si quisiera otra fuente Bueno ¿Qué dice Wikipedia? Wikipedia dice El sitio arqueológico Ixtepete Está ubicado al sur Del municipio de Zapopan Bla 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 La zona protegida Es de tres hectáreas Aquí me dice cuánto mide Pero se piensa Que el área total Del asentamiento Con todo Y zonas habitacionales Fue mucho mayor Extendiéndose Por toda el área Del Coli Y Santa Ana Tepatitlán Si esto es cierto ¡Wow! O sea No iban a ser Tres hectáreas Iban a ser No sé Cincuenta Sesenta Hectáreas Que es Mucho Destacando entre ellas Un basamento Piramidal Bueno Las pirámides son así Entonces no es pirámide Pero bueno Córtale un pedazo Y como basamento De cuarenta y cuatro metros De base Por seis metros De altura Dicho basamento Consta de cinco etapas Constructivas O sea Primero estaba chiquito Y luego Hicieron más grande Más grande Más grande Y cinco Y dos ampliaciones Está localizado Junto a un cuerpo De agua Sí El río Denominado Arroyo Xtepete O El Garabato No se conoce A ciencia cierta El origen Del pueblo Que habitaba Esta pirámide Y sus alrededores Se cree Que el Xtepete Estaba habitado Entre los años Cuatrocientos Y novecientos La presencia De talleres Y casas Sugiere que había Una división De clases Entre las Elites Políticas Y religiosas En el pueblo Llano De artesanos Agricultores Mucha gente Suele ir al Xtepete Como sitio Ceremonial Para recibir La primavera Ah eso sí Yo no he ido Porque ese día Va mucha gente Como en todos lados En México Se visten de blanco Ahí que para recibir La energía Yo no sé Si sea cierto Yo en esos días Mejor no voy Porque es mucha gente Yo voy cuando está solito Y tomo fotos Como las que les voy a mostrar En los siguientes videos También se piensa Que tiene relación Con Teotihuacán Tal vez Por los elementos Arquitectónicos Que posee Tales como El talud tablero Al respecto El arqueólogo Otto Chondube Se muestra prudente Ah por cierto Acá Otto Chondube Es así como Bueno lo digo yo Por lo que he leído Es como el Nonplusultra Aquí regional De la arqueología Sí creo que tiene Como 90 años O tal vez un poquito más Este no he hablado Con él Lo he buscado Pero no hemos coincidido En el museo regional Espero Me toque hablar con él Mientras estamos Los dos en este mundo Dice él Se muestra prudente Por no decir Que francamente escéptico Me va a caer bien A la hora de suponer Tal correspondencia O sea que No los teotihuacanos No La única relación Que se ha encontrado En un sentido formal Con Teotihuacán Es una de las Subestructuras De la pirámide Tiene elemento Arquitectónico Que surgió Y se desarrolló En toda su amplitud Ahí O sea Porque se parece Pero bueno Pues es que todos Si no quiero que se caiga Pues claro que voy a hacer Algo así como basamento ¿No? Y después Pues hay que echarle peso Entonces hay que poner una base Yo creo que Híjole Bueno Ah Es lo que llamaban Talud Tablero Se ha escrito un libro Titulado Este lo voy a buscar Y les prometo Este Continuar con esto El Ixtepete Zona Arqueológica Estudio y Exploraciones Del Instituto Jalisciense De Antropología e Historia Los autores son Juan Gil Flores Y César Sainz En el mismo Se puede encontrar En un plano general La voy a tomar de tarea Para el siguiente video Este sitio Se ha trabajado Principalmente Por los arqueólogos Luis Javier Galván Villegas Hay que buscarlo Meredith Aronson Hay que buscarla Supongo que es mujer Rodolfo Fernández Hay que buscarlo César Sainz Daría Deraga Y Otto Chondube Baumbach Si Obviamente Este último De seguro No es de aquí O quien sabe Bien Bueno pues eso es Lo que vas a encontrar Relativamente Lo serio O los hechos duros De el Ixtepete Que falta mucho Por investigar Si Y no te pierdas Los siguientes videos Donde Ya que en este vimos Donde está En el mapa Más o menos Cuantas estructuras son De que época Estamos hablando Y que nos dicen Las fuentes oficiales En los siguientes videos Te voy a mostrar Algunos videos Del lugar Que ya he estado Ahí varias veces Algunas fotografías Del lugar Para que veas Las estructuras Y ya tú decidas Si son Basamentos Talud Tablero Pirámides O como tú quieras Llamarle Bueno Espero te haya gustado Este video Ahora si que mi intención Es fomentar El conocimiento De esto Antes de que desaparezca Porque con todo Lo que tú y yo Y todo el mundo Quisiera de preservar Algún día No van a estar Y más pronto Que tarde Entonces yo Contribuyo Con mi granito De arena De Ey Aquí había esto Bueno Este No olvides Suscribirte Al canal Poner tus comentarios Este Y bueno Voy a hacer El siguiente La segunda parte Lo más pronto Que pueda Este Si me tardo mucho Puede que sea Como en unos 15 días Entonces Tengan Un buen día Pórtese bien Y estamos en contacto Mi nombre es Alejandro Chávez Y los espero Para el siguiente Hasta luego